¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio, dueño de Piaggio Inversiones, en donde actualmente soy asesor financiero y agente de bolsa matriculado junto a Balance Capital e Invertir Online. Si bien ambas son sociedades de bolsa, se termina adaptando mejor a diferentes perfiles. Por lo tanto, toda aquella persona física o jurídica que quiera invertir en el mercado de capitales, ya sea acciones, bonos, CDRs, fondos comunes de inversión, como así también un servicio más corporativo, como descuento de cheques, avales, o ser su asesor financiero sin costo, como así también no tiene costo ni de mantenimiento ni de apertura las cuentas comitentes en dicho broker. Por lo tanto, dejo en este video y en la descripción de mí mismo mis redes sociales y contacto para que me puedan escribir sin compromiso, sacarse todas las dudas y les pueda pasar mis datos para que sea su asesor financiero en dicho broker. Y por otro lado, tengo mi propio estudio contable que se llama Estudio Contable Piaggio que también dejo en el video y en la descripción todos los datos. Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, vamos a analizar tres activos en el día de hoy. eBay, Netflix y Tesla. Dos activos que ya venía siguiendo y hoy se suma eBay que tuvo una gran subida en el día de hoy, lunes 21 de septiembre. Vamos a ver si todavía existe señal de empuje, si existe la posibilidad, o fue solamente algún gap. Y vamos a ver tanto Netflix que ya lo habíamos visto con un gran empuje de volumen, que ya había hablado de que existía la posibilidad de que el fin de semana había hecho el análisis, pueden ver el video. Y de Tesla vamos a ver en qué situación se encuentra hoy. Vamos a ver cómo hacemos con eBay. 78% de ganancia, un solo trade. Largo los días. La más chica son de 14 días. 42% de ganancia. Perfecto, vamos a ver. Miren, justo como estaba a punto de dar señal de compra, y no, empezó a subir. ¿No? Interesante. Estuvo ahí, a punto de bajar los 30 puntos para dar la primera señal de compra. El volumen, que es lo bueno, es que la acción se raro al alza, pero el volumen no hubo una variedad significativa. ¿Sí? Miren cómo tuvo un gran empuje. O sea, vamos a ponerlo para que puedan verlo mejor. Total para mí. No se ve bien, entiende igual. Acá. Pueden ver que, desde lo técnico, obviamente no hay ninguna gran explicación. Acá. Con volumen la empujaron a la baja, volvió a bajar la cotización al cierre, pero la misma acción no tuvo un gran volumen. Acá subió, pero no tuvo volumen. Lo cual puede darnos la señal de que si mañana empieza a cerrar más arriba y empieza a acumular volumen, empieza a comenzar a lanzar un nuevo canal, una nueva tendencia. Sí. Vamos a ver las medias móviles. Acá. 74% de ganancia. 2,27. Se están empezando a acercar. Acá ya, como ven, quiso acercarse, pero no pudo. Así que, vamos a ver el estocástico, a ver si hay alguna señal más y si no cerramos este activo. Bien, debajo de los 30 puntos. No da ningún movimiento. Así que, el estocástico está debajo de los 30 puntos. El RSI estaba por ir justo debajo de los 30 puntos, increíblemente, pero no llegó y subió. El volumen no se incrementó. Así que, es una señal de volatilidad, digamos, de alerta para seguirla de cerca. Y las medias móviles se están empezando a acercar. El que ya está adentro, mantener. Y el que quiere comprar, sí, cerca del cierre de la operación. Empieza a cerrar, más o menos, sí, por los 51, 52 dólares. Y empieza a superar el volumen. Es un buen motivo como para ingresar, sí. Lo importante es que empieza a acumular volumen. Si uno lo puede ver, es ideal como para ingresar. Vamos a hacer con Netflix. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡45% de ganancia! ¡5, 3, 4 ganadores, un operador, 5 días! ¡Perfecto! Me quedo con la de 5, que es la que más trades me da y más confianza me genera. Vamos a ver las medias móviles mientras tanto. Miren acá, está lo mismo, tocó los 30 puntos y salió para arriba y sin volumen y sin volumen, rompió el volumen que venía teniendo, o sea que venía acumulando la baja y acá rompió el volumen que venía teniendo, así que por ahora me da una buena señal, vamos a ver el estocástico, qué información más nos da. También debajo de los 30 puntos, una buena señal y vamos a ver las medias móviles. 2, 22, me gusta. 8, 13, ganadores, 2 perdedores, 2 y 22. 9, 3, ganadores, 2 y 2, 3 y 2, 3 y 2. Tal cual, se estarán acercando para empezar a dar una señal de compra. así que por un lado que ya estuvimos viendo acá vamos a volver a traer el estocástico el estocástico debajo de los 30 puntos apuntando hacia arriba el rsi tocó la zona justo de los 30 puntos igual que ebay y subió el volumen no hay una variación así que digamos una variación significativa y si la acción empieza a retomar volumen que es lo importante y encima sierra por arriba si por lo menos de los 495 dólares perfecto porque ella se va a encontrar con la media móvil y va a empezar a dar su respectiva señal de compra por las medias móviles miren cómo está ahí a punto de romper no puede ser o ahí o acá sí exactamente la idea es que rompa sí por lo menos que supere los 495 dólares si empieza a tener un poquito mejor panorama el mercado americano vamos a cerrar con el tesla tesla que empujó para arriba vamos a ver 291% de ganancia 12 trades 10 ganadores 2 perdedores 2 días bien este activo ya lo venía analizando y me gustaba toda la información que venía dando perfecto ahora vamos a ver las medias móviles desde lo técnico desde los charts no no hay nada que nos marque una diferencia podemos ver acá que se arma el piso correspondiente ahí lo pueden ver vamos a ver con fibonacci cuanto recuperó bien ya rompió los 61 puntos el volumen se empieza a incrementar que es una buena señal y ya está en zona de sobrecompra según el R6 a ver la media móvil 5 y 26 un solo trade ganador no me gusta tanto las medias móviles pero bueno 6 hermano 21 bueno se quiso acercar acá para dar señal de venta pero no, y sigue su camino al cinta vamos a ver con el estocástico a ver si hay alguna señal más, y si no bueno, ya salimos bien acá dio obviamente señal de compra y acá dio señal de venta y ahora está recién acercándose a los 50, si, superó recién los 50 puntos según el estocástico como pueden ver ahí así que el estocástico está en plena subida el R6 ya está en zona de sobrecompra pero no da señal de venta y las medias móviles todavía no se acercaron respecto a Fibonacci ya rompió la barrera de los 61 puntos así que si uno no está adentro obviamente mantener y si piensa ingresar ver que se mantenga este volumen y que no rompa este soporte este piso que viene armándose acá vamos a ver que por lo menos mañana si, se mantenga por arriba de los 442 dólares más o menos como para tener una idea si, de los 445 dólares si está por arriba de los 445 dólares perfecto a seguir y entrar así que bueno espero que les haya gustado este video que les sirva como ya saben tienen mis redes sociales espero que les haya gustado nos vemos en un próximo programa un próximo programa Gracias.